Este 6 de noviembre, vamos a hacer los 30 años de la banda Caló, con artistas invitados, Alex Sintek, hijos de Sánchez, Jenny García, LBM, Catire, y conducido por nuestro gran amigo de toda la vida, el señor Ariel Miramontes, alias Albertano Santa Cruz. Ese es el, vamos a presentar cápsulas, vamos a presentar semblanzas y vamos a platicar historias de la banda en 30 años, cuando estuvimos arriba, en medio, abajo, en medio, arriba, ahí estamos. Súper emocionados, imagínense, festejando 30 años, no queríamos dejar pasar esta gran fecha, que para Caló es sumamente importante, tantos años de vivencias, de experiencias, y obviamente lo queríamos compartir con todos ustedes, y como dice Claudio, grandes invitados, grandes happenings, todo el tiempo va a estar pasando algo, los vestuarios, pero los visuales, todo está increíble, de verdad, para que todo el mundo se conecte, este 6 de noviembre, y bueno, la verdad es que estoy súper emocionada, y espero que todos, todos festejen con nosotros este gran aniversario. Con unas visuales espectaculares, la gente que tuvo oportunidad de ver el show anterior, la verdad es que cambió muchísimo, con lo que ya te comentaban ahora, la invitación de Ariel, que va a ser el que conduce, Albertano, entonces van a escuchar estos temas que la gente conoce y que quiere escuchar, y que sabe que son éxitos de la banda Caló, pero totalmente diferentes, con un vestuarios nuevos, con visuales impactantes, va a estar, la verdad, no se lo deben perder. Es Sintec 2, o sea, nosotros cantamos un éxito de él, y él un éxito de nosotros. Los hijos de Sánchez. Los hijos de Sánchez, una, dos, una de ellos, una con nosotros, y ya. Albertano. Albertano también, este, se pone a rapear con nosotros. Exacto, hace una canción con nosotros, y Jenny García, que es una gran bailarina, tiene un gran happening en una, en un medley, que tenemos de, de, de un homenaje hacia los noventas, así es que, de verdad, que todo lo que, lo que, a todas las personas que están en este, en este 30 aniversario, todos son talentosísimos, como decía María, nuestro DJ, que lleva 30 años, tiene un gran show con el percusionista, que es Katire, que también está en Noventas Pop Tour, también se avienta un solo con nosotros, en una canción divertidísima, entonces, de verdad, happenings todo el tiempo, las visuales, como decía Gerardo, increíbles. Y bueno, la participación de Alex Sintek, por ejemplo, y él ha hecho, con nosotros hizo Caló de Yabú, también estuvo en el Plaza Condesa, pero esta vez vamos a hacer una canción que yo creo que la tenemos que dejar como sorpresa, porque Claudio hizo un gran remix de una gran canción de él, y de verdad que quedó increíble la coreografía, la música, todo está espectacular, y igualmente con los hijos de Sánchez estamos haciendo la misma dinámica, no vamos a decir qué canción, Albertano ya tiene una historia con Caló, inclusive estuvo en uno de los programas que conducía Claudio, que se llamaba El Sabor de la Noche, lo invitaba como comediante, toda la vida es mi mejor amigo, y qué te puedo decir, lo admiro muchísimo, y tenemos parte de la parte de la comedia, que también siempre ha hecho Caló, por eso se me ocurrió hacerle esta invitación, a todos les gustó mucho la idea, y la verdad es que le va a dar el toque cómico y súper entretenido, y creo que el plus es maravilloso, Ariel es increíble, yo creo que todo el mundo lo admira, por lo buen actor que es, y yo creo que es uno de los mejores comediantes que tenemos en México y en Latinoamérica, así es que es un orgullo, de verdad, un orgullo tenerlo con nosotros festejando, 30 años, porque además, sí tiene que ver con la banda Caló. El foro VIP está increíble, tiene unas visuales, un escenario, un equipo que la verdad es de primera calidad, Claudio tiene más información, porque la verdad es socio y conoce muy bien el lugar, la verdad es que se los recomiendo, se ve increíble y está increíble. Bueno, le echamos muchas ganas en el tema de los visuales, con Hugo Rosete, más la gente de VIP.mx, tenemos, te digo, en nuestro show, si se dieron cuenta en Dejavu, nuestro show era de muchas visuales, en la parte de atrás, y solamente teníamos una pantalla, tenemos tantos visuales que hasta nuestra pantalla, nuestra pista de baile, es una pantalla de LED de primer nivel, y se van a poder, y pues vamos a estar técnicamente arropados en un casi, en un 180 de video, de piso a techo, ¿eh? Increíble. De piso a techo, increíble. Increíble. Y eso ayuda muchísimo en la parte, porque tenemos muchísimas visuales que se mueven, que hacen combinación, damos mucha profundidad al escenario, o sea, ahí puedes tener tomas donde se ve gigantesco el escenario y técnicamente pues es con puro LED. Las cápsulas que vamos a tener, ¿no?, entre canción y canción, bueno, van a haber bloques, vamos a contar las anécdotas de todo lo que nos ha pasado en estos 30 años, de las cuales hay unas muy chistosas, otras no tan chistosas, y yo creo que eso a la gente se le va a hacer muy atractivo saber de dónde venimos, todas las experiencias que hemos vivido, y eso combinado con la música, creo que hace de esta experiencia del 30 aniversario, pues algo muy, muy especial. En el tema del baile siempre somos muy profesionales, ensayamos más de dos semanas, súper aplicados, ahí en el salón, y bueno, con los invitados también estuvieron ahí ensayando con nosotros, y la verdad es que la expectativa es que va a gustar mucho, lo preparamos con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro cariño, y como dicen Maya y Claudio, los happenings, las sorpresas, los invitados, que además son gente muy talentosa, como los hijos de Sánchez, como Alex Sintek, nuestro amigo Ariel, o sea, la verdad es que va a ser un show, boom, va a ser una fiesta increíble, y la expectativa es, la verdad es que es esa, que les va a gustar muchísimo. Debemos empezar a sacar por track, ya un LP ya es mucho más difícil, mucho más inversión, normalmente de un LP trabajan 3, 4 canciones, si bien te va, entonces yo creo que lo que vamos a hacer es sacar sencillos a partir de este streaming, ¿verdad?, para empezar a tratar de colocar sencillos de la música nueva. En este 30 aniversario no vamos a presentar ningún track nuevo, más que una nueva colaboración que tenemos con el señor Alex Sintek, pero inmediatamente después de eso vamos a empezar a hacer la promoción para el primer sencillo. Alguna vez un señor hace más de 30 años, cuando salieron las tornamesas, me dijeron, cuando yo les dije que esas tornamesas no jalaban, que no me gustaban los reproductores digitales en lugar de las tornamesas, me dijo, no dejes que el tiempo te rebase. ¿Cómo me siento yo? Yo me siento perfecto, porque es la nueva normalidad, nos tenemos que acostumbrar, le tenemos que dar gracias a Dios que tenemos un foro, que tenemos la gente interesada en hacer esto, a la banda ya empezando a comprar tickets. Entonces, para mí, yo siempre sea con público o sin público, porque sin público se hace, por ejemplo, los musicales de televisión, les echamos las mismas ganas. A mí me da muchísimo gusto que la gente nos esté viendo por una cámara, así nos conocieron hace 30 años, estamos regresando a ese tenor de que la gente te conozca solamente ahora en pantalla, gracias a estos streamings. Así es que, en mi caso, yo estoy al puro cienazo, esa es la nueva modalidad, no dejes que el tiempo te rebase, vámonos. Muy importante también lo que dice Claudio, gracias que existen estas plataformas, podemos seguir en contacto con nuestros fans. Nos lo pidieron muchísimo los fans, por eso también lo estamos realizando, y obviamente porque es un gran festejo, nuevamente a los 30 años, y obviamente se extrañan a la gente, o sea, eso sí es real, porque el contacto, los aplausos, la energía, el feedback que te da la gente, obviamente, pues, es impresionante así. Pero gracias a estas plataformas, gracias a iticket.mx, que el acercamiento que tuvo con nosotros, RRP Producciones, gracias a ellos por ese acercamiento, pues vamos a festejar esto que va a ser tan especial para nosotros, que no podemos dejar a un lado. De verdad, agradecemos este tipo de plataformas, pero también los extrañamos, y vamos, próximo año, yo creo que ya vamos a poder estar en conciertos más presenciales. Gracias. 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 Gracias.